¿Qué es lo que está pasando? Son 100 años dos veces. ¿A qué es lo que está pasando? Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente. Vamos a enfocarlo hoy en Colombia. La alcaldía de Bogotá emprendió acciones contra la contaminación del aire. El 6 de febrero restringió la circulación de vehículos de carga con más de 10 y 20 años de uso en el suroccidente de la ciudad. Tras 11 días, el aire mejoró en un 47%, por lo que levantó la limitación solo a camiones con menos años de uso. Los transportistas iniciaron una protesta. Por eso hoy preguntamos si apoya usted sacar de circulación los camiones viejos, podríamos denominarlos, vamos ya a debatir eso, para mejorar el aire en Bogotá. Lucia Bastidas, consejal por el Partido Verde, nos acompaña. Lucia, ¿usted apoya esta medida? Apoyo esa medida irrestrictamente, porque el bien común está por encima del bien particular. Y lo que vemos en zonas cercanas a Soacha, en la calle 13, es contaminación. Y esto tiene unas secuelas importantes en los niños, en los adultos mayores, en las personas que todos los días tienen que transitar por esas zonas de la ciudad. Por eso, este decreto que saca la alcaldesa Claudia López, el 047, es producto del que se había firmado el 27 de diciembre del 2019 para mejorar la calidad del aire. Aquí tenemos que buscar esta oportunidad para ganar todos y pedirle a los amigos de los transportadores de los camiones que aprovechen y cambien, ya que el 84% de esos camiones son con Euro 3 y Euro 2, lo que significa que están contaminando, no importa que estén utilizando el diésel nuevo en el que viene trabajando Ecopetrol. Andrés Forero, concejal de Bogotá, por el Centro Democrático. Andrés, ¿usted apoya esta medida? Pues yo pienso que todos estamos a favor de una renovación de la flota de camiones de carga, no solamente en la ciudad, sino en el país. Y de mejorar el aire. Todos estamos de acuerdo en que se debe mejorar el aire. El tema es cómo se debe hacer y si debe haber un periodo de transición, cierta progresividad. Porque como decía la concejal Bastidas, hay dos decretos. Uno, que creo que es un decreto que se hizo con tiempo, de manera estudiada, que es el decreto 840 de 2019, que fue publicado precisamente el 27 de diciembre del año pasado. Ese decreto es el que le pone restricciones a los camiones con más de 20 años de uso. El otro decreto, que ese es el que creo yo que fue el que generó la discordia finalmente, porque en principio el otro decreto estaba vigente y no se habían presentado los inconvenientes de orden público que hoy estamos viviendo. Pero cuando se saca el otro decreto, que es el que siento yo que puede tener ciertos elementos o ciertos visos de improvisación, que es el 047 de 2020, que es del 7 de febrero, precisamente respondiendo a la situación de emergencia ambiental que está viviendo la ciudad, ahí es donde empieza el malestar, porque ya no son 20 años, sino que son 10. Y ya vamos a ahondar en eso. Jairo Libreros nos acompaña también, nuestro analista permanente de NTN24. ¿Se apoya esta medida? Andrea, yo sí apoyo esa medida. Hay que tener en cuenta que la conservación del medio ambiente no solamente es una responsabilidad de los gobiernos locales o nacionales, es quizás una de las iniciativas de política pública más trascendentales que hay actualmente en el debate de gobierno. Desde ese punto de vista, creo que difícilmente tú vas a encontrar a alguien que no esté de acuerdo. Pero las formas, Andrea, también tienen un valor especial. Se trata de tener en cuenta el tiempo de depreciación de los vehículos, cuáles son las condiciones de daño que producen los vehículos, particularmente identificados como causantes del mayor empeoramiento del medio ambiente, pero hay algo muy importante. En la etapa de transición, y así ha ocurrido en Europa, también en el estándar norteamericano, los gobiernos nacionales tienen una responsabilidad especial y es facilitar en términos económicos y en términos fiscales la posibilidad de adelantar los procesos de reposición para que vehículos nuevos con estándares mucho más respetuosos del medio ambiente suplan las necesidades no solamente logísticas, pero de manera particular de capacidad laboral de muchos transportadores que dependen de esta actividad para garantizar el sustento propio y de sus familias. Pensar que vamos a luchar contra las condiciones que empeoran el medio ambiente sin capacidad fiscal, financiera y económica para apoyar a estas personas, creo que es un saludo a la bandera. Carlos Fernando Galán, concejal, presidente del Consejo de Bogotá, excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Carlos Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Apoya usted esta medida? ¿Está bien? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes, Andrea, a todos los demás compañeros que están ahí presentes como comentaristas. Yo acompaño la medida. Bogotá tiene un reto grande en el tema de la calidad del aire y eso fue un tema que se discutió bastante durante la campaña. Para eso hay que tener en cuenta los responsables de las emisiones en Bogotá y cerca del 56% de las emisiones son de fuentes móviles. O sea, la mayoría de las emisiones en Bogotá son fuentes móviles y de esas fuentes móviles la mayoría son los vehículos de carga. Más del 43% de las emisiones son producidas por vehículos de carga. Pero así como Bogotá ha hecho un esfuerzo grande ya en renovación de la flota de transporte público que ya entraron un número muy importante de buses que son Euro 5 con filtro y Euro 6 a gas. Y van a entrar nuevos buses del SITP también buscando tener una flota que contamine mucho menos. Parte de ella va a ser eléctrica. Hay que hacer un esfuerzo también en el tema de los vehículos de carga que, repito, es el principal responsable de emisiones. En esto fue control de la administración. Sin lugar a dudas, hay ciudades del mundo donde se han restringido de manera permanente el tránsito de ciertos vehículos que contaminan por ciertas zonas. Bogotá tiene que pensar en restricciones, como lo está haciendo, como medida de transición para una renovación de la flota. Y en ese sentido aquí juega un rol importante el gobierno nacional que ha hecho una apuesta también desde hace varios años por renovar esa flota. Ha habido dificultades para la financiación y el cumplimiento de los objetivos de esos incentivos que se han planteado. Hoy en día, la promedio de los vehículos de carga entiendo que es de 17 años. Este gobierno logró bajarla ya un año y la meta es bajarla a 15 años. Pero necesitamos recursos para poder garantizar esa transición. Y mientras tanto hay que tomar medidas que son de choque, en mi opinión, que buscan garantizar los derechos de los ciudadanos a respirar un aire que no los enferme como está ocurriendo infortunadamente en Bogotá. Ahora, hay una coyuntura sin duda, señores y señores. La alerta amarilla por contaminación del aire en Bogotá fue levantada en el suroccidente de la ciudad. Hay una red de monitoreo de calidad del aire que mostró una disminución de material articulado de un 28% en la estación Carvajal-Sevillana y de un 47% en toda la ciudad en comparación con el 6 de febrero, día en el que la alcaldía de Bogotá anunció este decreto del que hablaba el concejal Forero, el 047. Desde entonces, la administración de Claudia López limitó la circulación de vehículos de cargas con más de 10 y 20 años, ya que estos, a través del gasoleo, producen óxidos de nitrógeno, que es un gas que contamina el aire y también produce pues enfermedades respiratorias según la Organización Mundial de la Salud. Lucía, lo que es claro es que la mayor contaminación producen o la producen estos camiones, porque entonces la gente empieza a decir ¿y qué pasa con los taxis? ¿y qué pasa con los buses? ¿y qué pasa con el Transmilenio? ¿y las fábricas? Ahorita me estaban escribiendo. Entonces, claro, empieza a sumar, pero ahí debe haber estudios donde digan los camiones que tienen tanto tiempo de uso, tanto, los de 10 años, 20 años... ¿Qué fuentes es esa? Las fuentes contaminantes en Bogotá, industrias el 46%, fuentes móviles el 54%, dentro de ese 54%, los camiones, los camiones que se están restringiendo hoy, 43.6%, Transmilenio que siempre han dicho, han dicho 1.8%, es decir, no llega al 2%, el SIP el 13%, y por eso, o sea, este decreto que sacó el exalcalde Enrique Peñalosa el 27 de diciembre del 2019 va en concordancia con todo lo que se hizo, restringir algunas industrias, clausurar, pedirles planes de mejoramiento, por un lado, y en el transporte público, por ejemplo, los nuevos buses de Transmilenio, porque teníamos buses viejos y contaminantes, ahora tenemos buses Euro 5 y a gas, lo que es importante, y vamos a tener 1.441, falta que entreguen los últimos de aquí a junio, más los 483 para las rutas zonales, es decir, el SIP, que van a ser totalmente eléctricos, 483. Entonces, sí tiene un porcentaje alto, 46% estos camiones, y yo creo que hay que verlo como una oportunidad, con el gobierno nacional para chatarrizar, gastarían menos también en el mantenimiento de esos camiones, ellos hablan de que son costosos, pero no podemos permitirle a los camioneros, como a los taxistas, siempre que retiren el decreto, retiren el decreto o no vamos a despejar las vías. No, aquí hay que pensar en la mayoría de los ciudadanos, que tienen problemas respiratorios, que convergió todo lo que pasó en estos días con la calidad del aire, pero además los habitantes de Fontibón, de la entrada por Soacha, todos los días están expuestos a estas fuentes contaminantes. Muy fácil algunos hablar desde el escritorio y decir, no vale la pena, pero por los ciudadanos, los millones de ciudadanos que están expuestos, a estos niños, yo he visto por la calle 13, a propósito, a las mamás que llevan a los niños en bicicleta, en medio de los camiones. La calle 13 es una avenida muy importante de Bogotá, que es una de las salidas de la ciudad a otros departamentos, a otras provincias. Andrés, ¿por qué no convence del todo el decreto? ¿Qué le falta? Porque entiendo, está leyendo el 047, dice vehículos de carga con años modelo superior a 10 años, y tiene unos horarios, eso es, para que quede claro, no es que no pueden entrar a Bogotá, sino tiene unos horarios de entrada, y unos lugares también. ¿Qué no convence? No, no, tiene unas restricciones horarias. No, no es que no me convenza, yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de esa renovación. En eso sí, ¿qué no convence de la medida aplicada? El tema es la progresividad o el periodo de transición en lo que eso se logra. El concejal Galán hablaba de los esfuerzos del gobierno nacional, lo mismo decía Jairo, y en ese sentido hay que decir que el gobierno nacional logró la expedición de un COMPES, que es el COMPES 3963 de 2019, donde precisamente se fija la meta de reducir los vehículos que tienen más de 20 años de uso. Lo digo porque esa es como la meta que se fija en la política nacional, que hay recursos asignados, para este año son 194 mil millones de pesos, y se espera que en los próximos cinco años, 1.1 billones de pesos, doctor Jairo, se destinen precisamente como complemento, o como un incentivo por parte del gobierno nacional para que se produzca esa renovación. Lo que yo digo es que ese decreto del 840, es un decreto que da la impresión de que sí estuvo bien pensado, que se alineaba con los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno nacional, pero de un momento a otro vemos este decreto, que a mi juicio surge un poco de la calentura del momento, donde... ¿No está bien planificado para usted? ¿Le falta planificación? A mi juicio creo que sí, el 0.47, sobre todo cuando, como veíamos, o lo decía el consejero Galán, en el caso de Colombia, la edad promedio de los vehículos de carga es de 17,1 años, pasamos de 18 a 17,1, del 2018 al 2019 se ha mejorado en un año, pero, o sea, en promedio casi todos los vehículos no podrían... O sea, decreto es superior a 10 años. Sí, casi todos los vehículos en promedio no podrían ingresar a la ciudad, entonces eso también podría generar situaciones y dificultades en términos de abastecimiento de Bogotá, por eso digo que hay que ser muy cuidadosos, lo vimos con el caso de la alcaldía y los protocolos de seguridad, fueron improvisados y hemos visto las consecuencias, entonces, yo en ningún momento pues estoy de acuerdo con las vías de hecho, pero sí pienso que las políticas públicas se tienen que hacer con prudencia y con sentido de realidad. Vías de hecho, Jairo, que hoy tienen complicada la ciudad, y entonces empieza el pulso, ¿no? Y en un momento muy difícil, porque si seguimos lo que dicen la gran mayoría de analistas políticos en el caso del descontento popular que se vive en Colombia, pero también en otros lugares del país, la situación va a ser muy alarmante, y yo creo que estas vías de hecho las rechazamos todos, no se trata simple y llanamente de decirlo en términos formales para posar como una persona respetuosa del Estado de Derecho, no, nadie está de acuerdo con eso, pero hay que tener en cuenta que esto tiene unas repercusiones también muy importantes en materia comercial, uno de los cuellos de botella identificados, especialmente cuando Colombia entró a ser parte de la OCDE, está relacionado con la capacidad que tenemos de traer las mercancías de los puertos hacia las ciudades principales, estamos hablando que en el caso de Bogotá llegan aproximadamente 39% de las mercancías internacionales que llegan por Buenaventura, por Cartagena, y otros puertos que están habilitados legalmente para esa situación, entonces, aquí ese tema tampoco se puede obviar, sin duda establecer un estándar de 10 años puede ser hasta interesante, pero se requiere un proceso de asimilación y de manera particular demostrar que hubo la capacidad de planeación y un nivel de concertación, la concertación también lo involucra, y cierro con esto Andrea, usted señalaba unas cifras que son alarmantes, lo ratificaba igualmente la concejada Lucía, las industrias tienen aquí una responsabilidad muy grande, y las industrias tienen que demandan mayor control, un estándar más fuerte. Ahí cabe mi pregunta, ¿se está atacando el foco que sí es, Carlos Fernando? Bueno, yo creo que, digamos, Bogotá precisamente tiene un plan decenal de calidad del aire que se vende este año, y tiene que definir un nuevo plan a partir del año 2020 al año 2030, entonces yo creo que, si bien comparto esta medida, creo y estoy de acuerdo con algunos de los que han comentado, es clave que Bogotá define un plan integral, que no solamente incluya los vehículos de carga, que son como ya lo dijo Lucía, y lo había mencionado yo, los principales responsables hoy de emisiones, sí, pero tenemos que buscar una cosa que cumpla, digamos, con todas las necesidades que tiene la ciudad en mejoría de calidad del aire, lo mencionaba también Jairo en el tema de la reconversión tecnológica, que requieren muchas industrias que operan en Bogotá. Bogotá tiene unas particularidades que son interesantes, Andrea Bogotá es una ciudad, por ejemplo, que tiene emisiones distintas a otras ciudades, porque aquí no hay necesidad de aire acondicionado o necesidad de calefacción, a diferencia de otras ciudades del mundo, entonces el impacto que tenemos es distinto, tiene que ver más con cómo nos movemos, cómo ocupamos el territorio, y en eso de cómo nos movemos, pues sí tenemos todavía un parque automotor donde en Colombia, infortunadamente, pues no hay un sistema efectivo que garantice unos buenos estándares en la operación de ese parque automotor. En Colombia, por ejemplo, muchos de los casos de revisiones técnico-mecánicas que se hacen en los carros, pues se hacen de tal forma que se evade en cierta forma el control real y uno ve circulando no solamente vehículos de carga, vehículos de todo tipo en la ciudad que contaminan muchísimo y que eventualmente no deberían poder circular por las condiciones en las que están. Entonces el país tiene que avanzar y Bogotá puede jugar un rol importante ahí en renovar toda la flota, en moverse a un sistema de transporte público que no contamine, en promover también modos férreos de transporte público, yo creo que es fundamental en eso, pero este, los vehículos de carga, es un componente clave por las cifras que hemos visto que impactan hoy. A otros temas importantes también, Bogotá tiene un fenómeno de situaciones que llegan aquí, vientos de la Orinoquía y del Oriente en esta época del año, si ustedes se ponen a revisar cada febrero, siempre hay crisis de calidad del aire en Bogotá y tiene que ver con temas de vientos también, no solamente con las emisiones locales, pues todo eso debe ser tenido en cuenta para el plan decenal de calidad del aire que va a diseñar Bogotá. Vamos a hacer una pausa, hoy hablamos de la calidad del aire en Bogotá y de las medidas que está tomando la alcaldía de Claudia López. ¿Apoya usted sacar de circulación los camiones viejos para mejorar el aire en Bogotá? Preguntamos hoy en nuestra cuenta en Twitter, vamos a la primera pausa, ya volvemos. Hoy en Suma la Noticia preguntamos ¿Cómo se apoya usted sacar de circulación a los camiones que están en decreto para mejorar el aire en Bogotá? Es el debate que tenemos hoy. Desde este lunes los vehículos de carga pesada con más de 10 años pueden circular por la ciudad. Sin embargo, aquellos que tienen más de 20 años de uso siguen con esta restricción. De acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, más de la mitad del parque automotor de carga tiene más de 15 años de operación, lo cual significa que estos equipos no cuentan con la tecnología de bajas emisiones contaminantes. Si las condiciones del aire vuelven a ser nocivas para la salud, no dudaremos en volver a tomar medidas. Después de 11 días de declarada la alerta amarilla por la contaminación ambiental en Bogotá, hoy la Secretaría Distrital de Ambiente decidió levantarla. La disminución de material particulado ha sido de 28% en la estación Carvajal Sevillana y de 47% en el resto de la ciudad. En consecuencia, se levanta también la restricción que existía para vehículos de más de 10 años que durante la alerta no podían ingresar a la capital entre las 5 y media y las 8 de la mañana y entre las 4 y media y las 7 de la noche. Ahora lo podrán hacer. Continúa el del 840 que es el del centro de la ciudad para que los vehículos que tienen más de 20 años y que cuentan con tecnologías obsoletas no entren en horarios clave al centro de la ciudad. Esa medida sigue en pie. La mejora, aseguró, fue significativa. En 6 estaciones se registraron condiciones favorables del ambiente en la capital y en 7 las condiciones fueron moderadas. ¿Qué dicen los transportistas? Muchos de ellos apostados en las salidas viales de Bogotá protestan en exigencia de la derogación de este decreto que restringe el tránsito de vehículo de carga con más de 20 años. Aseguran que la alcaldesa López está afectando su trabajo. Estamos afectados en nuestro diario de trabajo, que no podemos sacar los vehículos, que el tiempo que nos tienen asignado no nos beneficiamos, no alcanzamos para cubrir nuestras necesidades. Nos estamos viendo muy afectados económicamente ya que nos están vulnerando el derecho al trabajo con este decreto 840. Nuestras familias se están viendo muy afectadas. Tenemos familia que mantener obligaciones y deberes. Entonces, ese es el mensaje que dejamos nosotros a la alcaldesa. Ahora, aquí hay una pregunta importante y empiezo con Carlos Fernando Galán. Dicen que hay una mejora significativa. La pregunta es si está la correlación, es decir, se define ese decreto, se ejecuta esa acción y hoy vemos que hay una mejoría del aire, como lo dice la alcaldía, porque se puso esa medida. Bueno, sin lugar a duda tuvo que haber tenido un impacto la restricción que se implementó. Ahora, ciencia cierta, no sabemos si hubo otros factores que también contribuyeron a la mejoría. Eso, como le decía hace un rato, Andrea, hay factores climáticos que influyen en la calidad del aire en Bogotá que tiene que ver con vientos que llegan del oriente. Entonces, yo creo que sería importante que la administración distrital haga una evaluación en detalle con un estudio técnico sobre el impacto concreto que tuvo la medida específica de esa restricción por esos días para saber efectivamente qué porcentaje de esa mejoría tiene que ver efectivamente con la restricción. Entonces, yo creo que debe haber una relación, no sabemos hasta qué nivel, es importante conocerlo, pero aquí lo que enfrentamos, como dicen los transportadores, es el choque en cierta forma de derechos entre diferentes ciudadanos. Ellos manifiestan su interés y su derecho a poder trabajar y a tener las herramientas para poder hacerlo y la libertad para poder transitar cumpliendo los encargos que tienen. Pero por otra parte tenemos los derechos del resto de la población que también hay que tener en cuenta en este tipo de medidas que tienen que ver con el acceso a un ambiente sano y evidentemente la calidad del aire como lo mencionaba Andrea hace un rato, yo tengo aquí las cifras de las mediciones en los diferentes puntos de la ciudad están en la mayoría de los casos todavía hoy por encima de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud en términos de nivel máximo de exposición a partículas de 10 microgramos por metro cúbico y de 2.5 perdón y de 10 partículas por millón entonces ese choque de derechos es lo que tiene que definir la administración y el gobierno y nosotros respaldamos que en este momento dada la situación crítica que había de calidad del aire se tomaran medidas de choque para enfrentar la situación. Andrés, medidas de choque algunos dicen bueno, es que esto es también como dispararle con escopeta a los pájaros a ver dónde atinamos y qué sucede otros dicen no, es que hay que hacer algo por el ambiente hay que jugársela como sea entonces ¿cuál es el problema? que no fue consensuado que los transportistas también los cogieron como fuera de base que no sabían lo que iba a pasar no, yo creo que aquí en el panel y me imagino que el consejero Galán también está de acuerdo con eso todos estamos de acuerdo en que se mantenga el 840 y nadie está de acuerdo en que a través de vías de hecho le impongan una decisión o a la alcaldesa o al señor presidente hay que sacar esos camiones de circulación entonces no ¿qué es lo que yo veo? a ver sale el COMPES que es el COMPES del año 2019 sale en junio y ese COMPES precisamente busca la progresiva chatarrización de los vehículos que tienen más de 20 años de uso como lo decía Jairo no solamente aquí en Colombia sino en el mundo entero hay incentivos por parte del gobierno nacional para buscar esa renovación de la flota ya se ven los resultados a nivel nacional pasamos de 18 años de promedio de la flota de camiones o del parque automotor de camiones a 17,1 en un solo año esperamos que eso siga mejorando la cuestión es y a mi juicio eso es un poco como la crítica que yo le hago a esta administración no solamente relacionado con esto sino también con el protocolo de el manejo de la protesta social donde sale la señora alcaldesa dice que va a poner por ejemplo unas madres a que sean la primera fase después le preguntamos bueno y ellas están vinculadas tienen ARL no, no tenemos nada de eso después entonces le decimos bueno y por qué están exponiendo a la fuerza disponible de Bogotá etcétera y que fue realmente una improvisación yo el temor que tengo es que con tal de mostrar un golpe mediático la alcaldesa no concertó esto porque una cosa yo lo decía antes fuera de micrófonos este COMPES que busca precisamente la chatarización progresiva de los carros con más de 20 años fue concertado con los camioneros los camioneros no hicieron parte del paro contra el gobierno nacional Andrés usted dice una palabra improvisación y antes de eso tengo que despedir a Carlos Fernando Galán presidente del consejo de Bogotá sé que tengo una reunión y le agradezco por habernos acompañado esta mitad del programa Carlos Fernando la próxima todo el programa perfecto lo espero por aquí un abrazo sigo Andrés usted dice improvisación esa palabra es no pero es que cuando uno ve que sacan un decreto que es el decreto de finales del año pasado el decreto 840 inmediatamente un mes y medio después sacan otro la verdad me llama la atención que hayan podido hacer los estudios necesarios para justificar una medida de un impacto tan significativo es que hay que decir que cuando el promedio de carros o el promedio del parque automotor es de 17 años y están poniendo la restricción para 10 años pues básicamente están dejando desabastecida Bogotá entonces eso me parece que es preocupante y que muestra a mi juicio la improvisación de la administración de 17 años aquí no se trata de defender a la alcaldesa sino de defender a esa población que ha estado ahí silenciosa y sufriendo las consecuencias de la contaminación de los camiones los camiones tienen que ser los camiones tienen que ser corresponsables recuerden que el 84% de esos camiones que llegan tienen tecnología Euro 3 Euro 2 Euro 1 es decir son contaminantes aquí eso y lo he repetido mucho la oportunidad para que ganemos todos si le ha faltado al gobierno nacional a pesar de que estaba el cómpest del año pasado que venía la ministra sabiendo la necesidad que se tenía que no han sacado el decreto dijo ya vamos a sacar el decreto y que han dicho que vamos a tener chatarrización con exención total del IVA creo que esos son incentivos importantes para los camioneros para que digan vamos a cambiar y vamos a ganar todos y también es una oportunidad para que Bogotá empiece a trabajar las 24 horas cuando usted tiene restricciones de 5 de la mañana a 12 del día de 5 de la tarde a 10 de la noche no quiere decir hay que buscar otros horarios hay que buscar otros horarios es decir la madrugada y aquí estamos por el tráfico por la eficiencia de la operación por la sostenibilidad ambiental por la seguridad vial por el control y seguimiento es importante que los camiones digan bueno vamos a utilizar otros horarios y va ligado al tema de carga y descarga ayudamos la movilidad ayudamos a la mejora del ambiente de la calidad del aire y también están ganando los empresarios en la medida los camioneros en la medida en que van a tener carros nuevos con la exención total del IVA creo que eso es importante podría haber una preocupación a corto plazo porque podemos hablar a largo plazo de cómo hacerlo paulatinamente de qué medidas etcétera pero qué preocupa hoy por hoy de tener a esos camiones parados en esos horarios parados en esos horarios yo creo que hay preocupaciones desde el punto de vista de la dinámica económica hay que tener en cuenta que un porcentaje muy importante del PRI que entrega a Bogotá no solamente se refleja en beneficios fiscales para la ciudad sino de manera particular para el país es más Bogotá entrega más en materia de producción económica de lo que recibe vía impuestos o traslados por transferencias o por el sistema de participación general desde ese punto de vista hay una preocupación muy grande en segundo lugar uno de los problemas que más aquejan a la administración de Iván Duque y que va a tener repercusiones en el caso de la administración de la alcaldesa Claudia López gira en torno de la tasa de desempleo una tasa de desempleo que es preocupante una tasa en donde se afecta de manera particular un sector de jóvenes que en estos momentos casi que mayoritariamente ni estudian ni trabajan pero tenemos otros jóvenes que ya estudiaron que tienen la formación la capacitación y no encuentran puestos de trabajo si llegamos a tener una afectación proporcional a la tasa de crecimiento y de manera particular se va a desincentivar unos sectores comerciales que dependen mucho de las mercancías sectores que están vinculados con la seguridad alimentaria ¿Habrá riesgo de desabastecimiento? El tema de la seguridad alimentaria también hace parte de la discusión hay que tener en cuenta que un porcentaje muy importante de los alimentos que llegan a Bogotá entran vía Villavicencio los vehículos que se han identificado por lo menos en los estudios preliminares tienen serios problemas de contaminación ahí también toca pensar en una alternativa no es la principal contaminante pero sí en seguridad alimentaria hay problemas No, que no entiendo porque vamos a hablar de desabastecimiento cuando podemos trabajar 24 horas es que aquí decimos si los factores económicos sí que los señores camioneros cambien sus camiones pero la gente que está afectada por la contaminación del aire si a nosotros nos afectó a la mayoría unos días imagínense a estas personas que viven por Fontibón por Usme por la autopista norte que están todos los días expuestos a los camiones entonces a todas las medidas económicas a todas las soluciones que tengamos desde un punto de vista hay que ponerles hombres, mujeres, niños de carne y hueso pero además es un círculo vicioso que está afectando el tema de la salud en la ciudad lo único no puede ser la única posibilidad con los camioneros no puede ser deroguen el decreto y ya sentémonos cómo negociar cediendo no negociar sin ceder sino cómo podemos mejorar todo si ayudamos a la calidad del aire si ayudan las ministras y sacan el decreto prontamente que haya chatarrización y que ganemos todos y me preocupa que ninguno se refiere al 24 horas que valdría la pena implementarlo en Bogotá yo estoy de acuerdo que se puede buscar alternativas quien no va a estar de acuerdo con Lucía no solamente sabemos su trayectoria de manera particular la preocupación ante los ciudadanos pero aquí hay que buscar y en eso coincido contigo todos tienen que tener un beneficio hay que disminuir las condiciones que afectan la salud pública especialmente de sectores que han resultado vulnerados históricamente yo no tengo dudas es más hablemos de una ciudad de 24 horas en Europa se conocieron situaciones críticas en donde creamos lugares de abastecimiento ubicados a las afueras de la ciudad lo cual también generó un beneficio en términos ambientales y superó la tasa de empleo pero económicamente quien asumió la carga fue el gobierno nacional y el gobierno local en ciudades alemanas y en ciudades de otros países de Europa la gran pregunta es tenemos la capacidad fiscal para ello yo creo que alternativas hay pero son muy costosas Andrés pues no yo no quiero quedar como si yo estuviera defendiendo el hecho de que haya vehículos contaminantes no yo insisto yo estoy de acuerdo con el 840 creo que se enmarca en la política nacional creo que fue un decreto pensado estudiado y que fue el fruto de un trabajo no improvisado a mí el que me preocupa y que realmente fue el florero de Llorente de esta situación fue el decreto 047 insisto no veo que haya habido detrás de ese decreto el estudio suficiente porque insisto no podemos plantear una restricción para 10 años de uso cuando el promedio es de 17,1 años en todo el país el primero decía de 20 hacia arriba y eso me parece que es razonable para ponerlo en contexto porque también de otras partes de América Latina nos escuchan y entender y ahora hay otro decreto que dice vehículos de carga con años modelos superior a 10 años entonces se dure que otro bajó 10 años la negociación puede ser 15 lo bajó 10 años y en promedio se puede quedar está en 20 lo que pasa es que ya levantaron la restricción la restricción supuestamente era momentánea el tema es y hay que identificar los de 20 para arriba siguen con la restricción esa se mantiene y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que esa restricción se debe mantener insisto esa creo que sí sigue unas orientaciones que vienen desde el gobierno nacional están yo creo que bien sustentadas la otra es la que me parece un poco más improvisada y creo que un gobernante tiene que buscar claro resultados ideales pero al mismo tiempo medios razonables ahora dice negociar con los transportadores que hay que negociar Andrés con los transportadores yo pienso que uno no debe negociar bajo condicionamientos de vías de hecho yo pienso que los transportadores pues obviamente están en todo su derecho de protestar en todo su derecho de manifestar su inconformidad pero no creo que a través de las vías de hecho uno debe imponerle algo ni a la alcaldesa ni al presidente de la república como han tratado de hacerlo algunos de los líderes del paro lo que sí pienso que se tiene que hacer es unas mesas de trabajo entre el gobierno nacional y el gobierno distrital para articular una política clara y que no haya estas salidas en falso a mi juicio de parte de la administración distrital que sin haber consultado un poco los lineamientos más generales pues toman estas medidas y eso insisto fue el polero gerente venimos con seis meses de aplicación del COMPES venimos con un mes de aplicación del 840 que es el de la restricción para los vehículos de más de 20 años y no ha habido problema el problema se genera con el decreto 047 de la alcaldesa antes de la pausa Lucía algo más no yo creo que es importante sentarnos la negociación podría ser el tiempo pero no el tiempo entre 10 y 20 entonces digamos 15 pero el gobierno nacional saque el decreto hagan chatarrización de 10 mil al año de la exención del total del IVA y creo que así vamos a ganar todos repito estos camiones son euro 3 2 y 1 y son netamente contaminantes invitamos a nuestros televidentes a opinar apoyo usted sacar de circulación los camiones viejos para mejorar el aire en Bogotá es lo que estamos debatiendo hoy en suma la noticia y tenemos reacciones José dice que sáquenlos esos ya son chatarra Julián comenta que y las fábricas no se les olvide también son grandes contaminadores del medio ambiente hacemos otra pausa ya volvemos seguimos aquí en suma la noticia hablamos de la contaminación del aire en una de las capitales más importantes de América Latina en Bogotá esta contaminación es un problema que han tratado de resolver desde hace ya varios años hace más de 20 años la mesa técnica ciudadana de calidad del aire ha destacado los esfuerzos de los diferentes de las diferentes administraciones para atacar la problemática pero las acciones no han sido del todo suficientes las concentraciones anuales de material particulado y material particulado fino siguen superando los rangos recomendados por la Organización Mundial de la Salud en el 2009 por ejemplo el material particulado pasó los 60 micrometros y en lo que va de año la cifra si bien se ha reducido pues todavía ronda los 35 microgramos entre las propuestas de la alcaldesa Claudia López para mejorar la calidad del aire se encuentra trabajar de la mano del gremio de los transportadores para renovar la vieja flota de camiones y furgones que utiliza combustible diésel para una nueva que sea eléctrica o a gas resaltó que en el cuatrenio tiene planeado renovar toda la flota de SIP y la mayoría de Transmilenio y como primer paso ingresarán 483 buses eléctricos al sistema y 701 buses a gas a mitad de año el aire envenenado que estamos respirando es la mayor causa de morbilidad es decir enfermedad y mortalidad hoy en Bogotá y porque el aire está contaminado porque los carros usan gasolina usan diésel Transmilenio también usa diésel el SITP que tiene tal vez los buses más viejos de la ciudad usan diésel y gasolina y al quemar esa gasolina se emite al aire CO2 PM2.5 PM10 que son partículas que parecen chiquitas que entran por nuestra nariz se meten en los pulpones se pegan y nos enferman a veces tenemos más gripa a veces tos y a veces la cosa se va a complicar en esta última parte del programa hemos como abordado las diferentes cosas que se pueden hacer o que se están haciendo ahora el tema también es del combustible Lucía mejorar el combustible porque puedes igual tener el mejor carro pero si el combustible no tiene la calidad exacto lo que está pasando con los camiones viejos es que no tienen ese filtro así le estén poniendo del diésel nuevo que ha trabajado Ecopetrol además a petición de nosotros en el Consejo de Bogotá han mejorado la calidad del diésel que llega al centro del país porque antes teníamos uno con mayores condiciones pero mira lo que pasa entonces pueden utilizar ese diésel pero si tienen la tecnología de buses viejos no pueden ni siquiera utilizar los filtros entonces no sirve absolutamente de nada lo que necesitamos es que los cambien y me alegra cuando veo a la alcaldesa Claudia López construir sobre lo construido los buses que van a llegar fueron contratados por la administración anterior 1441 buses de la fase 1 y 2 de Transmilenio cuando dicen que van a cambiar completo la fase 1 y 2 no sé si están hablando de nuevas contrataciones y los 483 buses que llegan eléctricos para cambiar las rutas urbanas es decir el CIR o los buses azules conocidos creo que eso es importante y va a impactar positivamente porque el CIR es de los más contaminantes que tenemos del transporte público pero aquí hay que también meternos al tema de los carros eléctricos para el servicio público o para empresas como esta pero necesitamos generar una infraestructura donde se puedan conectar la gente está diciendo yo hoy no compraría carro eléctrico porque no tengo fácilmente donde cargarlo entonces a veces hacemos anuncios decimos cosas pero que no tienen un sustento técnico y unas posibilidades entonces aquí hay que trabajarle todo como dicen a las industrias hay que seguir como se venía trabajando en clausurar empresas en clausurar industrias en que hagan los planes de manejo y cumplan en que los buses los carros de los servicios públicos de las entidades sean eléctricos o tengan nuevas tecnologías en que desincentivemos el uso del carro particular que en últimas para eso necesitamos tener una red sólida de transporte masivo multimodal y es un reto sin duda para esta alcaldía Jairo otro reto ha sido el de manejar las protestas es un reto muy difícil se le han venido varias complejas y ahora tiene está encima de los camioneros tiene encima de los camioneros que yo creo que no se va a solucionar en el corto plazo no solamente porque las posiciones están muy claras y distantes yo no veo todavía la facilidad para llegar a un punto intermedio hay un problema muy sentido con las personas que trabajaban en la plataforma de Uber están en otras plataformas pero la inconformidad está clara el gremio de los taxistas también está muy preocupado porque considera que las jugadas que se están adelantando en el gobierno nacional con base en intereses que me parecen legítimos y constitucionalmente amparados de regular lo que va a ser el funcionamiento de esas plataformas también lo está llevando a provocar más paros desde ese punto de vista yo creo que podemos tener no solamente un mayor problema de actos vandálicos un problema de movilidad en la ciudad sino que las respuestas y las soluciones de política pública toman tiempo y no se va a salir de este problema en el corto plazo porque una cosa es ser candidato o desde afuera y otra cosa es gobernar Andrés y entonces cuando uno ya le toca ponerse el vestido ¿cómo le ha ido a usted a Claudia López manejando esto? Pues no con el tema de las promesas incumplidas ya va varias primero dijo que iba a congelar el predial no lo hizo y en lugar de eso lo que trató de hacer fue sacar pecho con los méritos del consejo anterior y del alcalde anterior con unas limitaciones y con unos topes que se pusieron en un acuerdo del consejo que es el 756 que respondía a una ley que es la 1995 2019 que es autoría de mi partido que precisamente los frenaba ella incumplió su promesa y para no quedar mal y ocultar ese incumplimiento trató de sacar pecho con esos méritos de otro ganar como se dice coloquialmente y en el manejo de las protestas que tiene esta encima con el tema de las protestas ella dijo que iba eventualmente a intervenir por ejemplo en los campos universitarios donde se supiera que había actos terroristas después ya dijo que no por ejemplo después dijo que no iba a hacer el Transmilenio por la 68 decidió finalmente hacerlo entonces yo creo que ella se está dando cuenta yo no estoy diciendo que esté bien o mal yo solamente estoy diciendo y estoy poniendo de presente esas incongruencias entre lo que decías tú Andrea lo que es ser candidato y lo que es gobernar 30 segundos una pequeña par segundos la utilización mínima del ESMAD por ejemplo como si el ESMAD fuera una herramienta per se violatoria de los derechos humanos e innecesaria van 97 intervenciones del ESMAD a la fecha 97 el primero de enero Claudia López el primero de enero Claudia López asumió como alcaldesa entonces hagamos la cuenta ¿cuántos días podemos contar? 30 pero a veces dice que va a ser en agosto 60 serían 45 días 47 déjamoslo en 50 días 60 días 97 intervenciones contadas por la propia policía más reacciones en Twitter tenemos me confirman sí Jorge dice claro que apoyo la medida 100% frente a sacar de circulación los camiones viejos para mejorar el aire en Bogotá y Wiveos dice Wiveos y nos dice no entiendo esos camiones ¿acaso no le hacen la revisión de gases? pregunta que nos quedan en el en el tintero para otro programa hacemos la última pausa y ya volvemos quiero agradecerle a Lucía Bastidas concejal por el Partido Verde Jairo Libreros nuestro analista permanente de NTN24 y a Andrés Forero concejal de Bogotá por el Centro Democrático a los tres mil gracias por el debate yo soy Andrea Bernal nos vemos mañana aquí con otros temas de debate y Gracias por ver el video.